En las zonas metropolitanas está muchísimo más, y no solo por la densidad poblacional, aún superando la densidad poblacional. Hay más casos, San Salvador y Soyapango aparentemente son el epicentro en nuestro país. San Salvador tiene más de 300 casos confirmados de COVID-19, mientras Soyapango casi llega a los 200. Los dos municipios encabezan la lista de los 262 y se han vuelto el epicentro de los contagios. El gobierno los mantiene bajo vigilancia constante. Este es el panorama en el centro de Soyapango, donde viven más de 283 mil personas. Aunque la distancia social en algunos sectores se trata de respetar, algunos pobladores dicen que un cerco sanitario es necesario para evitar que la cifra siga en aumento. Pero uno se arregla, con todo eso se arregla bastante a uno, porque la necesidad bastante hay que pagar impuestos, hay que sacar agua a luz. Yo digo que si se quiere más rigidez, o sea, de parte del alcalde quiere que sea más estricto, no cero ventas. Sí que para las dos estamos trabajando, pero la verdad es que hay mucha gente en el mercado, bastante gente. Tienen que ser un poquito más serias las reglas. El alcalde no ha hecho nada, ni tampoco ha repartido víveres, nada, al menos en mi colonia aquí, bastante gente pues dice que no. Si sale uno con miedo pues porque ya ve cómo está y aquí en Soyapango que dicen que está bastante, va el contagio. Que el alcalde esté más, más pues que se vea, que trabaje, pero no se ve nada. Mientras que en la capital, desde hace varias semanas hay un cordón sanitario vigente de 400 manzanas. En la urbe más grande del país, la población es de 600 mil habitantes, aunque circulan diariamente más de un millón de personas. ¿Qué dice su alcalde sobre las acciones para contener el avance del virus? Distanciamiento social y bajo medidas de higiene y protección para evitar su contagio y el contagio de las demás personas que lleguen a comprar. Pero vamos a entrar a una nueva normalidad. Las cosas no van a poder volver a ser como antes, por lo menos mientras no haya una cura o mientras no haya una vacuna para el COVID-19. Esas moloteras que se hacían en el centro de San Salvador no van a poder volver a existir, al menos que queramos un brote descontrolado de contagios que costaría muchísimas vidas. Entonces sí tenemos que prepararnos en varios temas y ahora que se intensifica nuestra temporada lluviosa. En el Congreso se discute una ley de emergencia donde se pondrán de acuerdo diputados y gobierno. Todo indica que se aprobaría una cuarentena donde las restricciones de circulación sean más severas para aplanar la curva de contagios. Con imágenes de Roberto Martínez, Ignar Batres, Noticiero Hechos.